El alcalde de San Vicente de Chucurí ha generado controversia al expresar su molestia por la ausencia del director de la Unidad de Gestión de Riesgos en una visita programada al municipio. Según el mandatario local, el director no se presentó a la localidad donde lo esperaban para abordar las afectaciones recientes causadas por las emergencias climáticas. Esta ausencia, señaló el alcalde, dificultó la articulación de esfuerzos para atender la situación. Estuvimos esperando al director nacional de gestión de riesgos aquí en el municipio de San Viento donde sucedió la tragedia, la peor tragedia social y económica de la historia, donde se afectaron puentes, donde afectaron 13 acueductos rurales. Siete días llevamos sin agua acá, no tenemos cómo llevarle comida ni agua a más de 17 veredas de San Vicente de Chucurí. Esperamos toda la mañana, nos dijeron que estarían aquí a las nueve y media de la mañana y desafortunadamente nos informan que no pudieron aterrizar. Por su parte, imágenes compartidas por la gobernación de Santander mostraban el sobrevuelo que el reciente domingo realizó sobre la zona el director de la Unidad de Gestión de Riesgos, quien asegura también que sí se realizaron las acciones necesarias para evaluar la situación del municipio. Asegura que junto al gobernador verificaron los daños para definir las ayudas que serán enviadas a San Vicente de Chucurí. Además, insistió que el operativo cumplió con los protocolos establecidos para este tipo de emergencias. Aquí nosotros tenemos que darle soluciones a los ciudadanos y la gobernación de Santander ha venido haciendo su parte. San Vicente de Chucurí no ha estado sola porque la gobernación de Santander la ha apoyado y ahora no está sola porque la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, agotadas las capacidades departamentales, también la está apoyando. La discrepancia entre las versiones ha suscitado un debate sobre la coordinación entre las autoridades municipales y departamentales en situaciones de emergencia. Yo entiendo que el señor alcalde puede estar preocupado, que puede ser irascible, no sé que de pronto se inspiró en Rodolfo Hernández, no sé qué es lo que le pasa al señor alcalde, pero yo sí creo que una virtud que debe tener un mandatario es la templanza. Mientras tanto la comunidad espera la llegada de ayudas concretas. Algunos habitantes han expresado preocupación por la falta de claridad en las acciones gubernamentales, lo que podría agravar las dificultades en la región afectada. Siguen esperando las urgentes ayudas en la zona.